La chanquicia, nuestra noche muere compañía Carne valente, paz, te amo y tiene a mí La chanquicia, la chanquicia, si te aspetta no serás un idea Vesti el tuyo sorriso e sai, respira un poco de noche La chanquicia, la chanquicia, si te aspetta no serás un día Solo cuando me habí, pero el cielo es lontano ¡No puedo más! Domani, poi, mascherati di maricomia, Los iremos en los primarios Esta tropa fantasía Más como quito grisentos Yo no puedo mirar Vení la lucha y te voy a guardar Vaya que te amo Vaya que te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!